Muy buenas tardes Costa Rica, buenas noches Argentina. Bienvenidos una vez más a este programa en vivo y en directo que tenemos todos los martes y los jueves, el cual denominamos Ciervos del Nuevo Pacto. Ese es el programa que tenemos en las tardes para Costa Rica, 5 de la tarde hora de Costa Rica, sin embargo ya en el cono sur ya son las 8 de la noche. Lunes, miércoles y viernes estamos en el programa En Paz Me Acostaré. Martes y jueves estamos en Ciervos del Nuevo Pacto y el mega tema que estamos desarrollando en Facebook Live está relacionado con escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. De eso es de lo que estamos abordando martes y jueves. Estamos hablando de las señales de los tiempos antes del fin. Jesús empieza a darle a sus discípulos una serie de señales que van a acontecer conforme se acerque la parucía o la segunda venida de nuestro Salvador a este mundo. Ya no vendrá para que lo maten, ya no vendrá a salvar a nadie, no habrá compasión para absolutamente nadie. Si acabó la gracia, entramos inmediatamente a la ira. Cristo viene a juzgar a las naciones y a gobernarlas con vara de hierro. Pero antes de que eso suceda, hay una serie de acontecimientos cósmicos, una serie de acontecimientos sociales, una serie de acontecimientos de toda índole que va a afectar a toda la creación. Y de eso es de lo que estamos analizando los martes y los jueves. El tema de esta tarde noche lo hemos titulado el quinto jinete, el quinto jinete. Siempre hemos oído hablar de cuatro jinetes del apocalipsis. Vamos a hablar de un quinto jinete que en muchas ocasiones ha sido pasado por alto. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma de MP Radio. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, que es el texto de, el megatexto, el texto central que estamos utilizando en todas esas sesiones de martes y jueves. Versículo 37, 38 y 44, cuando yo el hijo del hombre venga otra vez, la gente estará entregada en sus banquetes y fiestas de bodas sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde, dice Jesús. Pero ustedes deben estar vigilantes porque mi regreso a ustedes no les debe sorprender. Vean que hay dos grupos de personas que van a estar conviviendo el trigo y la cizaña en el momento en que Jesús venga y los que estamos esperando su venida, los que la estamos anticipando, no vamos a ser sorprendidos. ¿Quiénes se van a asustar? ¿Quiénes van a lamentar? ¿Quiénes van a esconderse en las rocas? ¿Quiénes van a querer huir de la ira venidera? ¿Quiénes van a desear la muerte? ¿Quiénes van a estar llorando y crujiendo dientes? Aquellos hombres y mujeres que persisten en rechazar al Señor, que no quieren entregarle su vida al Creador, que creen que pueden hacer con su existencia lo que les da la gana, y simplemente presumir que van a salir bien librados. Pues no. La historia es totalmente otra. Por eso Jesús es muy claro entre unos y otros, o entre un grupo y otro grupo, los que van a ser sorprendidos, como aquellos que empezaron a ver lluvia, la puerta del arca se cierra y mueren ahogados. Cuando quisieron hacer algo al respecto, me trató de imaginar cómo fueron a buscar a Noé, le rogaron, gritaron, golpearon el arca, trataron de ver cómo se introducían, y sin embargo ya la puerta se había cerrado. Un día la puerta, hermano y hermana, de la gracia, también va a estar cerrada. Hemos venido en las últimas semanas, y ya estamos terminando, en este momento, del análisis que hemos hecho acerca de la muerte. El aguijón o poder que tiene la muerte, y que es el pecado, por el cual el inconverso después de muerto irá a juicio. El aguijón de la muerte es el pecado. Lo peor que puede sucederle a un inconverso y a un impío es morir. Es lo peor. Lo peor no es un cáncer. Lo peor no es quedar sin trabajo. Lo peor no es divorciarse. Lo peor no es que se le incendie la casa. Lo peor que al impío y al impía le puede suceder es morir sin Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte pone fin a la posibilidad de aceptar la misericordia, de aceptar esa oferta gratuita que Dios le hace a todo ser humano mientras esté con vida. Porque después de muerto, ustedes y yo sabemos que ya no hay absolutamente nada que hacer. Por eso vuelvo a ser reiterativo. El creyente y el no creyente tienen una concepción de la muerte muy distinta. ¿Cuál es la concepción suya? Solo hay dos. Usted puede ver a la muerte como su mejor amiga, o puede ver a la muerte como su peor enemiga. Así de simple. Si usted es creyente, la muerte para usted es su mejor amiga. ¿Por qué? Porque la muerte pone fin a sus aflicciones, a sus tristezas, a sus frustraciones, a esa vida tan difícil de soportar. Pero si usted no es creyente, entonces la muerte es su peor enemiga. ¿Por qué? Porque al morir sin Dios y sin esperanza, inmediatamente la persona pasa a una eternidad de dolor, de sufrimiento, de perdición, alejado de la presencia del Señor. Más adelante vamos a hacer todo un análisis y un trasfondo bíblico de esos conceptos. Sin embargo, ya estamos terminando este tema de la muerte para adentrarnos a ese quinto jinete. Por eso, el que muere con Cristo es el único que puede tener una confianza clara y certera. Que si tiene que partir de ese mundo, como decía el apóstol Pablo, en el momento en que la persona muere, en ese momento está ante la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El apóstol Pablo decía, yo no sé qué decidir, si estar vivo o estar muerto. Si Dios quiere que yo esté vivo, lo voy a hacer útil. Pero si yo muero, es mil veces mejor. ¿Por qué? Porque inmediatamente voy a gozar ya de la eternidad. Se acabaron las lágrimas, las cistezas, las frustraciones, las carencias, los dolores. Porque hermano y hermana, empezaremos a vivir nuestra eternidad con Cristo. Porque como Cristo resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar. Para terminar con los últimos conceptos de la muerte, porque quiero entrar a hablar acerca del quinto jinete. El quinto jinete es el infierno, un lugar real, no es un mito, no es un vacilón, no es una broma, no es un chiste. El infierno es real y lo vamos a demostrar ahora y vamos a determinar quiénes son los que van a ir a dar al infierno. Por eso es que yo quiero que usted me acompañe en estas sesiones que continúan, porque van a ser varias. Hoy vamos a hacer una introducción a ese quinto jinete. El próximo martes vamos a estar hablando de algunas cosas, 15 cosas importantes a la luz de la Biblia que usted tiene que saber del infierno. No las puede pasar por alto, tiene que saberlas, tiene que masticarlas, tiene que dominarlas. Esas 15 cosas las vamos a ir analizando entre hoy y el próximo martes. Y vamos a concluir el próximo jueves probablemente de que el infierno es un lugar temporal donde los muertos están en ese momento siendo torturados, siendo viviendo sufrimiento, esperando el juicio final para posteriormente ir a dar al lago de fuego, que será la segunda muerte donde el ser humano tendrá que pagar sus pecados en el lago de fuego de por vida. Recuerde usted que los pecados o los pagamos en la cruz del Calvario o los pagamos en el lago de fuego. Y si Dios solo acepta la sangre de su Hijo como propiciación para mis pecados y yo no acepto esa sangre preciosa que puede limpiar mis pecados, entonces Dios me va a mandar a mí a que los pague otro lado y eso será en el lago de fuego. Pero como no hay nada más que pueda pagar los pecados, sino en la sangre de Cristo, entonces tendré que ir eternamente al lago de fuego a pagar los pecados. Así de simple y así de claro. Y eso es lo que a mí la Biblia me dice y eso es lo que yo creo. Pero vuelvo a reiterarles, vamos a ir poco a poco ahondando en esos conceptos. Así es que usted no se puede perder las próximas sesiones de escatología, un análisis de Mateo capítulo 24, porque estos temas son muy importantes y como creyentes tenemos que dominarlos, tenemos que predicarlos, hay que enseñárselos a nuestros hijos, hay que hablar de esos temas con nuestros vecinos. Muchos de ellos están engañados, el mundo allá afuera les dice que el infierno no existe. Ahora vamos a hablar de esto. Déjeme nada más terminar esos últimos conceptos de la muerte para que nos adentremos a hablar de el quinto jinete que es el infierno. La muerte sabe que su radio de acción tiene un tiempo limitado. Un día la muerte y el infierno van a ser juzgados como si fueran una persona, se va a decretar una sentencia en firme, se va a ejecutar una pena como se hace con un ser humano y ambos serán lanzados al lago de fuego. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 14. Luego la muerte y el reino de la muerte, o sea el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Por eso es que una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego. El infierno es un lugar intermedio donde las personas en ese momento que murieron sin Cristo están siendo atormentadas. Jesús lo dijo en el evangelio de Lucas cuando habló acerca del rico y de Lázaro. Queda totalmente clarificado lo que Jesús nos dice allá por Lucas capítulo 16 del versículo 19 en adelante. El lago de fuego es la muerte segunda. El impío muere una vez y resucita para morir por segunda vez. La muerte segunda es el lago de fuego. Vamos a analizarlo ahora que hablemos acerca del infierno. El creyente muere una vez y resucita para tener vida eterna. ¿Qué quiere decir vida eterna? Que el creyente no va a volver a morir, pero el impío sí. Ahora, esa no es una muerte con animación suspendida. Al contrario, al hablarnos de una muerte segunda, es que ya después de esa muerte segunda no hay posibilidad de hacer absolutamente nada. Ya no hay resurrección, ya no hay gracia, ya no hay perdón de pecados. Y lo único que queda, dice el escritor de los hebreos, es una horrenda expectación y hervor de fuego. Por eso, dice Apocalipsis capítulo 20, 14, que la muerte y el infierno son lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ya no van a tener razón de existir. Ya no se van a morir más personas. Ya no van a existir seres humanos. Ya la muerte va a dejar de recibir fallecidos. El infierno ya no va a tener ocupantes o inquilinos esperando el juicio final o el juicio entre el gran torno blanco. Ya estos dos seres ya no tienen razón de ser y por tanto van a ser condenados y lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes van a ocupar el lago de fuego? Satanás, el dragón. La bestia que sube del mar, que es el anticristo. La bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta, la trilogía satánica. Ahí van a estar los demonios o ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y que se vinieron con Satanás. También van a estar ahí todos los impíos, hombres y mujeres, grandes, pequeños, ricos y pobres. Y también estará ahí la muerte y el infierno. Vean qué clase de inquilinos y de vecinos van a tener todas esas personas para siempre jamás. Ahí estará cerrada toda la corrupción en el lago de fuego. Estará encerrada toda la maldad. La maldad no se extingue. La maldad no deja de ser. La maldad se encierra para siempre jamás. Solo imagínense todas las porquerías y todo lo que pueda suceder en esa prisión eterna que va a ser muy dolorosa, que va a ser muy triste porque todos, desde Satanás hasta el último impío, van a ser atormentados por los siglos de los siglos. La muerte tiene que ser totalmente destruida. Eso lo vemos, ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 20. Sin embargo, es interesante porque el apóstol Juan y el apóstol Pablo también hacen menciones acerca de la aniquilación de la muerte, acerca de que en la eternidad ya muerte no va a aparecer. La muerte ya ha sido enviada al lago de fuego. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 26. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que usted y yo teníamos en ese planeta es la muerte. La muerte nos termina venciendo precisamente porque es una ley que apareció en el huerto del Edén cuando el hombre voluntariamente le cede a la muerte que ingrese a ese universo producto de la desobediencia al comer del fruto prohibido. Hasta ese momento todos estamos subyugados por la muerte. Sin embargo, ya lo hemos analizado el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice Cristo le quita el poder a la muerte que había sido profetizado en Isaías 25, que Cristo le quitaría el poder a la muerte y ahora es Cristo el que tiene las llaves del infierno y las llaves de la muerte. Por eso, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? Ya la muerte no tiene poder sobre el creyente y ese enemigo tiene que ser destruido, según nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice, pero Juan, el apóstol, en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, el apóstol Juan nos dice, aquí es donde Dios vive con su pueblo. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis, capítulo 21, es donde el orden de las cosas vuelve a establecerse. Yo le recuerdo a usted que el mundo era perfecto en Génesis, capítulo 1 y Génesis, capítulo 2. El mundo se descompone a partir de la caída del hombre en Génesis, capítulo 3, y así ha sido en toda la historia humana, cuando vuelven a arreglarse las cosas, hasta que lleguemos a Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22. Por eso, los dos primeros capítulos de la Biblia y los dos últimos capítulos de la Biblia nos hablan de el orden de las cosas, cómo es que las cosas funcionan de una manera perfecta. Entre Génesis, capítulo 3 y Apocalipsis, capítulo 20, todo lo que está en medio, todo lo que está inserto en ese lapso de tiempo, en el cual usted y yo estamos ahí, volcados, pues, precisamente, todo es una tristeza, todo es una malicia, todo es pecado, todo es una pudrición, la creación está gimiendo, estamos totalmente a expensas de muchas situaciones difíciles. Pero en Apocalipsis, capítulo 21, cuando ya las cosas se vuelven a ordenar, dice Juan, aquí es donde Dios vive con su pueblo, Dios vivirá con ellos, ellos serán suyos para siempre, en efecto. Dios mismo será su único Dios, Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Se acabó la muerte, no hay muerte segunda para el creyente, la muerte ya deja totalmente de existir, su trabajo se ha terminado, se queda sin trabajo, hay que despedirla, y el premio que se le va a dar a la muerte es lanzarla al lago de fuego junto con el infierno. Tampoco volverán a llorar. ¿De quién está hablando aquí? De los hijos de Dios, no van a lamentarse, no van a tener dolor. ¿Por qué? Porque lo que antes existía ha dejado de existir. Si el creyente ha tenido una vida cristiana de principio a fin, de dolor, tristeza, angustia, enfermedad, todo lo que a usted se le ocurra, hermano y hermana, eso es lo único peor que el creyente va a ver en toda su existencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que muere, en el momento en que el Señor viene por segunda vez, en el momento en que Dios cumpla sus promesas, la vida eterna para el creyente cambia radicalmente como le cambia a Lázaro, y lo vamos a analizar más adelante. El problema es que para el inconverso, que ahora vive en una pura fiesta, que ahora anda enredado en placeres, que ahora tal vez tiene mucho dinero, que parece que todo le sale bien, lo único que el inconverso va a ver bonito, deseable y placentero, fue su estancia aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque una vez que muere, totalmente le cambia la condición, como le pasó al rico, del relato que nos da Jesús en Lucas 16, de el rico y Lázaro. Posterior a la muerte, esa persona que usted veía, que todo le sale bien, que usted la ve, que es una persona exitosa, que usted ve que es una persona que parece que no tiene problemas, no se enferma, no tiene carencias, parece que todo le sale bien, cuidado. Esa percepción que existe en el Salmo 73, por parte de Asaf, Asaf era un ministro de música de David, esa percepción del Salmo 73, Asaf llega a la conclusión y dice, es que no es así, pareciera que es así, pareciera que le está yendo bien, pareciera que todo es una pura risotada, pero una vez que muere, el papel se va a invertir, porque toda su eternidad, para el impío, es sufrimiento, es tristeza, es dolor, es angustia, es remordimiento, y que es lo peor, que ya después de eso, no hay nada absolutamente que hacer. Esa infografía que estamos colocando en pantalla, para los que nos están siguiendo a través de la plataforma de YouTube, la hemos venido utilizando regularmente desde que iniciamos Mateo capítulo 24 con las primeras señales, porque recordemos que esas 10 grandes señales que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a su segunda venida, hablando de la apostasía, hablando de las guerras, hablando del hambre, hablando de las fieras salvajes que ya hemos concluido, las muertes por fieras salvajes, el suicidio, el aborto, la traición, el infligimiento del amor, todo eso, cuando Jesús da esas señales, Jesús no hace un detalle de las señales, Jesús simplemente las menciona, por eso hemos ido a Apocalipsis capítulo 6, para hacer un paralelo, o una correspondencia entre las señales de Jesús de Mateo capítulo 24, con los jinetes del capítulo 6. Hay una correspondencia entre la señal de la apostasía de Mateo 24, con el jinete número 1, que es un jinete montado sobre un caballo blanco, cuando fuimos a las guerras, en la señal de Mateo 24, tenemos la correspondencia con el segundo jinete, que es precisamente un hombre, un jinete, que está montado sobre un caballo rojo, la señal del hambre en Mateo 24 tiene su correspondencia, con el jinete que viene montado sobre un caballo negro, y ahora que estamos analizando la muerte y que se convierte en subproductos de todo lo anterior, la apostasía, las guerras, la traición, el infligimiento del amor, los suicidios, todo eso trae muerte a la humanidad, y precisamente esa señal tiene su correspondencia en el cuarto jinete, pero, pero, aquí es donde esto se pone cada vez más interesante, porque cuando yo voy a leer acerca del cuarto jinete del apocalipsis, volvemos otra vez a traer la palabra a colación, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor, Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que decía el cuarto de los seres vivientes, acércate, le está hablando a Juan, Juan es el que está teniendo la visión, después vio un caballo pálido, amarillento, el que lo montaba, o sea, el jinete número 4, se llamaba muerte, pero a este jinete lo seguía otro, otro jinete, hay un quinto jinete, que se llama infierno, quien es el representante del reino de la muerte, hemos venido hablando que la muerte y el infierno aparecieron juntos en el universo, están trabajando juntos, como lo hemos venido demostrando, y seguiremos analizando en las posteriores sesiones, y se van a terminar un día, empezaron a trabajar el mismo día, y se van a quedar sin trabajo el mismo día, y ese mismo día, los dos, que son como hermanos, van a ser juzgados, y los dos se van a ir al lago de fuego, vinieron juntos y se irán juntos, vean lo que dice el versículo 8, la segunda parte del capítulo 6 de Apocalipsis, y los dos, o sea, la muerte y el infierno, recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de ese mundo, con guerras, con hambre, con enfermedades, con ataques de animales salvajes, la muerte está acabando en ese momento con una de cuatro personas, a través de esas causas, a través de guerras, a través de toda la historia, la muerte ha estado cobrando vidas, por medio de conflictos bélicos, por medio de grandes hambrunas y carestías, ha estado acabando al mundo, a través de virus, a través de grandes enfermedades, de pestilencias, de pandemias, y también ha acabado también con otro tipo de muertes, que es lo que se menciona aquí como animales salvajes, hablábamos ahora, por ejemplo, lo que es el suicidio, atentar uno contra la propia vida, lo que es el aborto, cuando la madre atenta contra la vida de su hijo, en muertes por traición, en la misma violencia, la misma delincuencia que se está llevando a nuestros jóvenes, nuestros muchachos de 20, 25 años, están siendo carne de cañón para la muerte en ese momento, y se están yendo muy niños, muy jovencitos al infierno, sin Dios y sin esperanza, es una lástima lo que está pasando hoy en día con nuestra juventud, que está envuelta en toda corrompición, están en busca de dinero fácil, están en busca de obtención de placeres, claro, el mundo les facilita todo eso que su carne desea, pero tarde o temprano el mundo les termina cobrando esa adicción, esa adicción. Ahora, millones de personas hoy en día se hacen una pregunta, y se la ha hecho todas las generaciones de toda la historia, ¿existe realmente el infierno? ¿Será verdad que hay un lugar de tormento? Porque algunos tratan de decirse a sí mismos, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué creó el infierno? O sea, ¿por qué un Dios de amor, un Dios que hizo la creación, un Dios bondadoso, la gente se inventa a un Dios, o lo dibuja como un viejito, con pelo blanco y barba, medio cacreco, que ni se puede mover todo bonachón, el ancianito, y entonces la gente dice, no, no, es que el viejito es tan bueno, que cómo se le va a ocurrir inventarse un infierno, un lugar de tortura para su creación, si el hombre es lo mejor que Dios ha hecho en ese planeta, ¿por qué lo va a destinar al infierno? De todos estos conceptos quiero que hablemos en estas próximas sesiones, principalmente teniendo la claridad que por día mueren más de 150 mil personas en todo el mundo, todos los días mueren 150 mil personas, la pregunta es, ¿a dónde van? ¿Dónde están esas 150 mil personas? ¿Qué sucede con ellas? ¿Dónde se fueron? Ya no están con nosotros, ¿a dónde se encuentran en ese momento? ¿En qué dimensión desconocida para los vivos? ¿Están en ese momento los muertos? Allá por el año 1999, el líder de una de las sectas más grandes de ese planeta, con la mayor cantidad de adeptos en el mundo, tres personas de cada ocho en ese planeta, son adeptos a esa secta, claro, y ahora entendemos por qué es que tiene tantos adeptos, por qué es que tiene tantos seguidores, el apóstol Pablo ya se lo había dicho a Timoteo en su primera carta, en los tiempos finales, en los tiempos posteros, el hombre se va a amontonar, habrá gente que se amontone, sobre aquellos falsos maestros y profetas, que les van a decir a ellos, lo que ellos quieren escuchar, claro, al mundo no le gusta sentirse en una camisa de fuerza, al mundo no le gusta nada que tenga que ver con la santificación, al mundo no le gusta nada, de lo que tenga que ver con el servicio, que es lo único que al mundo le importa allá afuera, pasarla bien, vivir los placeres, eso es lo único que al mundo le interesa, entonces va a buscarse sectas, religiones, y cuantas ideologías aparezcan, que les digan a ellos lo que quieran escuchar, pues bien, el líder de una de las sectas más grandes de ese mundo, en 1999, escribió un documento, lo mandó a todas las, a los templos, de donde estas personas, se reúnen diariamente, y les mandó a decir, que no se preocuparan, que el infierno no es un lugar físico, el infierno es para la persona misma, apartarse de Dios, entonces según lo que dice ese hombre, o dijo porque ya está muerto, ese hombre lo que dijo en aquel momento, y la mentira que lanzó al mundo, es que el infierno no existe, que yo mismo soy el que me labro, mi propio infierno, y mi propio infierno, que las almas de las personas pecadoras, cuando mueren, no son castigadas, Dios no castiga, Dios es amor, infierno no hay, no se preocupe, tranquilo, haga lo que le dé la gana con su vida, porque no habrá castigo, eso es un invento humano, si eso aparece en la Biblia, la misma Biblia que ellos utilizan, la utilizamos nosotros, entonces ahora para zafarse, muy fácil del tema, es decir que, lo que aparece en la Biblia, es metafórico, que no hay que tomarlo literalmente, porque el Dios Bonachón, jamás nos va a llamar a cuentas, jamás nos va a enjuiciar, y que todos aquellos que se arrepienten, obtienen el perdón, pero si hubo alguien que muere sin arrepentimiento, pues lo único que va a suceder, es que simplemente va a terminar siendo desintegrado, interesantemente, esa misma secta está anunciando para el año entrante, ayer hice una mención en la sesión de proverbios, esa misma secta está anunciando para el año entrante, una totalidad indulgencia de pecados, el año 20-25 será el año, donde a todo ser humano, se le van a perdonar los pecados, no será Dios el que los perdone, será el mismo hombre, el que se auto perdone, si cumple una serie de requerimientos, que han sido ideados, por seres humanos, que han sido escritos, que han sido pregonados por todo el mundo, y ahora la gente se frota las manos, porque entonces en ese 20-24, la gente va a hacer lo que le dé la gana, porque sabe que en el 20-25, sus pecados van a ser perdonados, porque la misericordia de Dios, es tan bondadosa, tan ilimitada, que entonces hay que otorgarle ese perdón, a todos los hombres, entonces hay tres maneras, de que usted el 20-25, sea perdonada, una visitando los principales lugares de adoración, que tiene esta secta en alrededor del mundo, los lugares más emblemáticos, o también recitar algunos rezos, que ya son hartamente conocidos, a través de generaciones, o en tercer lugar, si a usted no le funcionan, las dos primeras posibilidades, para que sus pecados sean perdonados, usted va a poder hacer obras de misericordia, y haciendo esas obras, usted ya va a ser eximido de sus pecados, no quedará residuo, usted va a empatar, y va a empezar de cero, vean la clase de mentiras, que Satanás ha traído a un mundo, que quiere autoengañarse, que quiere hacérselas creer, que presume que así son, y no es porque el otro lo diga o no lo diga, es porque es lo que ellos quieren escuchar, eso es lo que el mundo está haciendo, y es donde se cumple, la profecía de Pablo a Timoteo, donde la gente se amontona, para escuchar aquello que quieren oír, claro, si a mí me dicen en ese momento, que no hay infierno, que no hay un lugar de casigo, que yo puedo hacer, ese es lo que me dé la gana, y que va a venir un hombre, mortal, y también imperfecto, como usted y como yo, y simplemente a través de dos seres rituales, y a través de un dinerito, que yo tenga que dar, le voy a quedar, perdonado de pecados, así cualquiera, cuidado pierde, dice mi abuela, pero a mí la Biblia me dice, totalmente otra cosa, ayer leíamos, en el Salmo 130, versículo 2 al 4, Señor escucha mi lamento, aquí hay una persona, que sabe que ha pecado, y que viene donde el único, que le puede perdonar pecados, porque el único, que puede perdonar sus pecados, y mis pecados, es Dios, entonces, el salmista viene donde Dios, a pedirle que escuche su lamento, está arrepentido, está dolido, tiene pesar, por el error que ha cometido, escucha Señor, el grito, de mi súplica, estoy suplicándote a ti, estoy pidiéndote compasión, a ti, y vean lo que dice, si usted no perdona mis pecados, di pues, quien va a estar vivo, si Dios es el único, que perdona, como hombres y mujeres, allá afuera, pueden arrojarse, perdón de pecados, y aquí es donde, el salmista reconoce, que Dios es el único, que ofrece perdón, y a través de ese ofrecimiento, entonces, yo me vuelco, en gratitud a Dios, porque vengo, ante él, a buscar, ese perdón, esas mentiras, que el mundo, nos está tirando allá afuera, y que muchos, se los están tragando, usted fácilmente, puede ir a la Biblia, y rebatirlas, por eso, tenga mucho cuidado, con lo que usted, ve, con lo que usted escucha, con esos memes, que le mandan, esos videitos, ese montón de tonteras, que usted revisa, constantemente, en sus redes sociales, yo he sido reiterativo, no pierda su tiempo, el tiempo es muy valioso, deje de malgazar el tiempo, si usted quiere aprovechar el tiempo, vaya a la Biblia, si usted quiere utilizar el tiempo, bien, vaya a la palabra del Señor, en ministros de la palabra, estamos decididos, hermano y hermana, a que usted sea edificado, en la palabra, por eso, el próximo 21 de mayo, si Dios lo permite, vamos a hacer el lanzamiento, del proyecto Chema, el proyecto Chema, habla de escuchar, y de hacer, usted, aparte de los 1189, capítulos de la Biblia, que está escuchando, en ese momento, en formato audio dramatizado, usted va a poder también, recibir más de 300 BCB, o sea, breves comentarios bíblicos, usted va a poder escuchar, de personajes de la Biblia, usted va a poder escuchar, de significados, de muchas palabras hebreas, que aparecen, en las escrituras, usted podrá conocer, de personajes, que tal vez usted ha leído, usted podrá, volver otra vez, a escuchar, no leer, escuchar, en MP Radio, acerca de los acontecimientos, más importantes, que acontecieron, en la historia bíblica, algo muy importante, para el creyente, hermano y hermana, es escuchar, usted tiene que aprender, a escuchar, por eso, la palabra me habla, de oidores, hacedores, que son muy diferentes, a los oidores, olvidadizos, en el contexto histórico, de Israel, principalmente, cuando volvieron del exilio, algo que los israelitas, hicieron, fue poner atención, a la palabra, que era leída, por medio de los levitas, cuando usted va, al libro de Esdras, usted encuentra, en Nehemias también, la palabra del Señor, se leía en público, la gente no la leía, la gente la escuchaba, porque hay un efecto espiritual, muy interesante, cuando usted escucha, no me interesa, que usted lea, no me interesa, que usted escriba, nos interesa, que usted escuche, cuando usted escucha, la palabra del Señor, algo se activa, en el mundo espiritual, el Señor le habla a su corazón, usted recibe la palabra, y la palabra, como no vuelve vacía, causa un efecto, en la vida, de aquel, que la escucha atentamente, pero no solo la atiende, también la obedece, escucha y hace, atiende y obedece, eso es lo que queremos hacer, en MP Radio, que usted escuche la palabra, que usted atienda la palabra, pero que no se vuelva, oidor, oidora, olvidadiza, sino que usted, la haga rema en su vida, y que usted inmediatamente, se mueva a la acción, a partir de lo que usted, escucha, en MP Radio, además, a través de lo que usted recibe, en las diferentes, programaciones, durante los siete días, de la semana, de ministros, de la palabra, las sesiones de radio, de los hermanos, de Argentina, de la doctora, Gisela Araya, que por cierto, hoy a las siete de la noche, la doctora Araya, en su programa, Psicología del Alma, estará hablándonos, acerca de la negligencia, así es que le invito, a las siete de la noche, hora de Costa Rica, diez de la noche, hora de Argentina, ponga atención, a este tema, de la palabra, que se llama, negligencia, la doctora, va a estar hablando, a la luz de la palabra, acerca, de esta situación, tan difícil, tan complicada, para muchas personas, una persona negligente, es una persona negativa, es una persona, que no hace lo que tiene que hacer, es una persona, que no asume responsabilidades, es una persona, que ve para otro lado, es una persona indiferente, en fin, hay muchas cosas, que hablar acerca de este tema, y la doctora Araya, va a estar haciendo, todo un abordaje completo, a la luz, de la palabra, pero volvamos al infierno, porque ese es el tema, que nos compete, en este jueves, de escatología, volviendo al tema, del infierno, entonces, tenemos algunos, que lo niegan, claro, perfecto, la pegaron en el poste, tranquilidad total, todos felices, el infierno no existe, hay otros, que consideran, que el infierno, es una invención humana, tal vez, usted ha escuchado, el famoso, libro, que se hizo, hasta una hora, de teatro, y películas, la famosa, divina comedia, escrita por Dante Alighieri, hace más o menos, unos 700 años, hablaba, precisamente, acerca de un lugar, donde las personas, van después de muertas, y reciben castigos, se llamaba, la divina comedia, y entonces, la gente cree, que el infierno, fue inventado, por Dante Alighieri, hay otros, que consideran, que Dios, es tan misericordioso, que lo que va a hacer, es darle amnistía, al 100% de los seres humanos, y que, todo lo que aparece, en la Biblia, en cuanto al infierno, y a un lugar de tormento, después de la muerte, para el impío, soy claro, en ese concepto, es simplemente, una metáfora, es algo, que no existe, es algo, que simplemente, sirve, para fines, ilustrativos, hay otras sectas, que usted, las escucha, constantemente, predicando, casa por casa, muchos de ellos, niegan la existencia, de un lugar de tormento, porque cuando usted, habla con ellos, la tesis de ellos, es que Dios, es amor, ahora, personalmente, a mí, no me interesa, a mí, no me quita el sueño, a mí, no me desvela, lo que los demás, piensen, o dejen de pensar, personalmente, yo he sido incisivo, he sido, necio, he sido majadero, con ustedes, diciéndoles, que no pierdan el tiempo, estudiando sectas, deje de perder el tiempo, estudiando, que piensan, unos religiosos, que piensan los otros, usted, concéntrese, exactamente, lo que Pablo, le dijo a Timoteo, usted persiste, en lo que ha aprendido, usted, póngale mucha atención, quien le enseña, usted, tiene que estar aprendiendo, constantemente, esas fueron, las tres grandes recomendaciones, del apóstol Pablo, a Timoteo, así es que, no se preocupe, por lo que los demás, piensan, o dejen de pensar, existe el infierno, o no existe, si todavía, usted tiene dudas, en cuanto a la existencia, del infierno, entonces, tenemos que ir a la Biblia, ¿por qué? porque todo, es pesado, contra la Biblia, porque, la Biblia, es la única, que no me miente, a mí pueden mentirme, los pastores, a mí pueden mentirme, los líderes, a mí pueden mentirme, mi mamá, a mí pueden mentirme, esos líderes sectarios, que un día, van a tener que dar cuentas, al Señor, y si no se arrepintieron, antes de su muerte, en ese momento, están siendo atormentados, y están teniendo claro, que lo que ellos, enviaron a decirle, a los demás, eran mentiras, y que fueron engañados, por Satanás, pero no fueron engañados, en un estado de inocencia, voluntariamente, aceptaron el engaño, porque era lo que les convenía, en ese momento, como hay muchos, que hoy por conveniencia, se auto engañan, y aceptan el engaño, nadie, delante de la presencia de Dios, puede asumir inocencia, no existe un solo ser humano, en ese planeta, que pueda autodeclararse inocente, los niños, no son inocentes, los niños, son indefensos, hay conceptos, totalmente diferentes, entre lo que es un estado de inocencia, y lo que es un estado de indefensión, los niños son pecadores, como lo es usted, y como lo soy yo, sin embargo, ya hemos analizado anteriormente, que en el caso de los niños, hay un trato especial, por parte de Dios, hasta el momento, en que ellos, ya tengan conciencia clara, de lo que es correcto, y lo que es incorrecto, pero cuando usted ve a un niño pequeño, pateando a su papá, en un supermercado, porque no le compra el jugo, que él quiere, que él le está pidiendo, y el papá le dice que no, y entonces le pega un mordisco, y entonces, le pega a sus hermanos, o a sus compañeritos, usted se da cuenta, que ese niño no es inocente, ya ese niño tiene, una clara conciencia, de lo que es correcto, y de lo que es incorrecto, y en base a eso, Dios va a juzgar, a todos los seres humanos, así es que son conceptos, que tienen que quedar totalmente claro, cuando usted escucha, a alguien decir, es que ese niño es inocente, perdóneme y discúlpeme, pero inocentes no hay, el apóstol Pablo dice, en Romanos 3, 23, que todos hemos pecado, todos, incluye, a todo ser humano, que esté en ese momento, con aliento de vida, y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados, de la gloria del Señor, lo único, que puede resolver, esa situación, tan paupérrima, de condenación, es la sangre de Cristo, el sacrificio expiatorio, de Cristo, en la cruz del Calvario, Hebreo nos dice, en el capítulo 10, versículo 26 y 27, si después, de haber conocido la verdad, seguimos pecando, ya no queda ningún sacrificio, por los pecados, ya no hay nada que hacer, si yo no acepto, lo que Jesús, ha hecho por mí, y continúo, con esa vida de pecado, que me ha tenido marcado, toda la existencia, dice, el escritor de los Hebreos, ya no hay nada, que hacer, no hay más sacrificio, lo único que Dios acepta, es la sangre de su Hijo, si yo tomo como inmunda, la sangre de Cristo, definitivamente, entonces, ahí estoy perdido, el único pecado, imperdonable, porque Dios puede perdonar, todos los pecados, pero lo único que Dios, no me va a perdonar a mí, es que yo blasfeme, contra el Espíritu Santo, y la blasfemia, contra el Espíritu Santo, es rechazar, esa gracia inmerecida, que Dios, me ha dado, la única posibilidad, que me puede sacar, de condenación, a redención, ya no hay nada más, que hacer, que es lo único que queda, dice el escritor de los Hebreos, lo único que no se queda, es esperar, con terror, porque aquí no hay aplausos, aquí no hay fiestas, aquí no hay juegos pirotécnicos, es esperar, con terror, el juicio, en ese momento, millones de millones, de millones de personas, están en una fosa común, enorme, como lo vamos a ver, más adelante, están aterradas, están horrorizadas, están atormentadas, saben que ya no hay, nada que hacer, murieron sin Dios, y sin esperanza, y lo único que están, en ese momento, esperando, en ese lugar, es el juicio, y están aterrorizados, porque saben, que un día, no muy lejano, tendrán que presentarse, ante el juicio, del gran trono blanco, para que les sea leído, sus fechorías, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, y ser lanzados, al lago de fuego, el evangelio, es muy lindo, el Dios que provee, el Dios que ama, el Dios que me ayuda, el Dios que me sana, perfecto, pero eso es solo la mitad del evangelio, yo tengo que predicar también, la otra mitad, y aquí mi interés, no es ni asustar a nadie, aquí mi interés, no es que usted, hoy tenga pesadillas, en la noche, aquí mi interés, no es mandarlo, a usted al lago de fuego, porque yo no mando a nadie, a ningún lado, la persona que va a ir a dar al infierno, será porque voluntariamente, lo ha decidido, Jesús decía, en Mateo, el capítulo 10, no le teman, al que puede matar el cuerpo, téngale miedo, al que mate el alma, téngale miedo al único, que puede mandarlos al infierno, aquí no puede mandarlos al infierno, Jesús, pero no porque a él se le ocurra, es porque yo voluntariamente, lo haya decidido, no quiero asustarlos, en esa noche, pero lo que sí quiero, es que ponga, las barbas en remojo, el que tenga oídos, en esta tarde noche, para oír, que oiga, porque lo que estamos hablando, es un tema muy serio, aquí no estamos, ni haciendo chistes, aquí no estamos, haciendo bromas, aquí no estamos, con memes, aquí no estamos jugando, a nada, estamos leyendo, y predicando, la palabra del Señor, y en ese momento, esas millones de personas, que están siendo, horrorizadas, y aterrorizadas, cumplen lo que dice, Hebreos capítulo 10, versículo 27, estas personas, saben que viene el juicio, y que después, su situación, no va a cambiar, para nada, ni para bien, su situación, va a ser totalmente peor, porque lo único, que les queda, es ese fuego ardiente, con el que Dios, va a destruir, a sus enemigos, creían que era un vacilón, creían que era una risotada, creían que era un chiste, le creyeron a sus líderes sectarios, tomaron de la Biblia, lo que les servía, y lo que no lo tiraron a la basura, hicieron lo que les dio la gana, con su vida, fueron negligentes, y aquí estoy hablando también, de muchos, que llamándose cristianos, van a estar también, en el infierno, y muchos, que llamándose pastores, van a estar en el lago de fuego, así es que, olvídese, un título, a usted no le exime de nada, el hecho que usted haya estado, 40 años en una iglesia, no le exime de nada, el hecho que usted haya sido, la mejor vecina del barrio, eso a usted no le toca, absolutamente, nada, no le genera, ningún bonus, para salvarse, o para no salvarse, por eso, vamos a ver, grandes sorpresas, de personas, que creíamos salvas, y van a ser condenadas, como vamos a ver, grandes sorpresas, de personas, que las condenamos nosotros, y que las vamos a ver, salvas, en el cielo, porque no es, lo que yo diga, no es quien yo crea, es aquel, que se ha justificado, por Dios, que es el único, que conoce, los corazones, de las personas, yo no puedo, ni mandar a nadie, al infierno, ni puedo tampoco, mandar nadie al cielo, ni mis hijos, van a ir al cielo, porque yo voy al cielo, ni mis hijos, se van a condenar, si yo me condeno, es un tema personal, es un tema voluntario, es un tema individual, conceptos básicos, de doctrina, conceptos claros, que yo sé, que usted lo sabe, y si los ha obviado, los ha omitido, o no quiere, estarlo recordando, pues ese es un buen momento, para que los traigamos, a colación, y reflexionemos, acerca de ellos, el problema, cuál es, que muchos adoptan, y adaptan la Biblia, a su propia conveniencia, que es lo que hacen, estas sectas, toman, de la Biblia, lo que les sirve, y lo que no les sirve, lógicamente, lo desechan, claro, han hecho como los judíos, con la Torah, cogieron los cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, números, Deuteronomio, y empezaron a meterle, tradiciones, y crearon la Biblia, y luego, vinieron y le incorporaron, leyendas, le incorporaron, otras interpretaciones, y es el Talmud, que es el código civil, que utilizan hoy, para regirse, violentaron la Biblia, la violaron, la manosearon, eso es lo que muchos, hacen hoy con las Biblias, por eso, cuando usted, en su iglesia, está escuchando palabra, cuando usted está escuchando, esos foros, de ministros de la palabra, cuando usted está escuchando, a un telepredicador, no sé, a quien escucha usted, que escucha usted, pero tiene que pesarlo, todo contra la Biblia, y tiene que discernir, si lo que le están diciendo, es verdad, o es mentira, ahora, desechar lo que a mí, no me sirve de la Biblia, es muy peligroso, porque yo no soy quien, para decir, que sirve, y que no sirve, yo no soy quien, para decir, esto era aplicable, en la época de Moisés, esto era aplicable, en la época de Pablo, pero esto para mi vida, ahora no aplica, olvídese, el mundo cambia, los hombres vienen y se van, las culturas pueden cambiar, los géneros musicales, todo lo que usted quiera, la manera de hacer las cosas, pero la Biblia, dice, claramente, cielo y tierra, va a pasar, pero la palabra del Señor, no puede pasar, y los mismos mandamientos, que eran para Moisés, lo hemos estado analizando, los lunes, en cronología del Antiguo Testamento, los mismos mandamientos, para Moisés, se los dieron a Josué, los mismos mandamientos, de Josué, se los dieron a David, y los mismos mandamientos, de David, se los dio a Salomón, y los mismos mandamientos, se los llevaron a Pablo, los llevaron los apóstoles, son los mismos mandamientos, para usted y para mí, la Biblia no cambia, no la puedo tocar, Dios autoriza al ser humano, para que el hombre, o acepte, o rechace la Biblia, en su totalidad, si usted no está de acuerdo, con la Biblia, si a usted no le gusta la Biblia, no hay problema, es un asunto suyo, a mí no me va a desvelar, a mí no me va a quitar el sueño, si usted está de acuerdo, o no está de acuerdo, con la palabra, no hay problema, pero usted, o la rechaza toda, o la acepta toda, pero lo que no se vale, es que usted, escoja lo que le sirva, y lo que no le sirva, eso sí, definitivamente, eso es una tibieza, y eso es algo, que Dios va a castigar, severamente, yo no soy quien, ni para adicionarle, ni para quitarle, cosas a la palabra, Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, dice, toda la palabra de Dios, es verdadera, así que no trates, de cambiar lo que Dios dice, no añadas a sus palabras, ninguna idea tuya, porque él te castigará, y demostrará, que eres un mentiroso, cuando predicas, cuando evangelices, cuando enseñes, en la escuela dominical, ten mucho cuidado, de no cambiar, lo que Dios dice, porque los maestros, hermano y hermana, tienen una grandísima responsabilidad, delante del Señor, si usted quiere ser maestro, excelente, si usted quiere ser predicador, excelente, es muy hermoso, llevar las buenas nuevas de salvación, a los que se pierden, pero tenga mucho cuidado, de no cambiarle nada, a la palabra del Señor, porque hay dos cosas, que Dios va a hacer, en primer lugar, va a demostrar, que somos mentirosos, y por si fuera poco, nos va a terminar, castigando, y el libro de Apocalipsis, al puro final, en su último capítulo, ya para cerrar la Biblia, en el versículo 18 y 19, a pocos versículos, de terminar la palabra del Señor, dice, solemnemente le advierto, a cualquiera, que escuche las palabras, del mensaje profético, de este libro, si alguno, uno, añade algo, a lo que está escrito, Dios le va a añadir a él, las plagas, que se describen, en este libro, y si alguno, número dos, quita palabras, de esta profecía, Dios le va a quitar, su parte del árbol, de la vida, y de la santa ciudad, que aquí, se describen, por eso, los apóstatas, que ya lo hemos, analizado profundamente, en estas primeras sesiones, de escatología, ellos, son los que, cogen la Biblia, la mastican, se comen, lo que les gusta, tiran a la basura, lo que no les gusta, y eso, a ellos, les va a ocasionar, un gran problema, porque están, engañando a otros, y auto engañándose, y dice la palabra del Señor, que mejor le fuera, a un tipo de estos, coger una piedra de molino, y amarrársela, en el cuello, y tirarse al río, y ahogarse, antes de engañar, a otro, a través, de todas esas mentiras, que las personas traen, cuando malinterpretan la Biblia, o cuando la despedazan, para su propia conveniencia, en el tema del infierno, y en el tema, de la ira, amado hermano y hermana, la ira, es algo que existe, la ira de Dios, es algo que existe, y que yo, no puedo ignorar, así como Dios, es un Dios de amor, Dios también, es fuego consumidor, a mí la palabra, me lo dice, claramente, la ira, por definición, es una respuesta, emocional, que muchos, de nosotros tenemos, cuando percibimos, si aquello, es bueno, o aquello, es malo, cuando nos damos cuenta, de una injusticia, inmediatamente, nos llenamos, de ira, las injusticias, es algo que al ser humano, no la soporta, usted, que vive en su país, en su comunidad, usted, tal vez, ha visto muchas injusticias, y uno dice, pero, ¿cómo es posible, que esto suceda?, se nos sube, en la sangre de la cara, nos enojamos, nos molestamos, porque, esa ira, es la respuesta, ante esas injusticias, que nosotros vemos, y las injusticias, son insoportables, y peor, cuando nos sentimos, totalmente impotentes, de no poder hacer nada, contra esa injusticia, que se ha dado, y lo más que hacemos, es enojarnos, nos indignamos, nos da cólera, nos irritamos, tanto Dios, como el hombre, expresa ira, recuerde usted, que el ser humano, ha hecho, ha sido, creado, o hecho, a imagen, y semejanza de Dios, por lo tanto, Dios, también muestra ira, lo que sucede, es que hay una gran diferencia, entre la ira de Dios, y la ira, del ser humano, porque la ira de Dios, a diferencia de la suya, y de la mía, la ira de Dios, es santa, la ira de Dios, es justificada, la ira de Dios, es una respuesta divina, al pecado, y de eso, quiero hablar con usted, el próximo martes, cuando continuemos, con estas sesiones, acerca, del quinto jinete, acerca, del infierno, te damos gracias, señor, por tu palabra, gracias, tu palabra, no vuelve vacía, tu palabra, es verdad, tu palabra, no necesita, ser probada, tu palabra, es clara, tu palabra, es infalible, tu palabra, es lámpara, en nuestros pies, que meditemos en ella, que ante la duda, escudriñemos, para que podamos, accionar la fe, recibe toda la honra, y toda la gloria, en el nombre, de Cristo Jesús, amén, gloria a Dios, próximo martes, vamos a hablar, a ahondar un poco, acerca, de la ira de Dios, Dios es amor, sí, claro que sí, pero Dios también, se enoja, que le molesta a Dios, que indigna a Dios, que cosas, irritan a Dios, bueno, eso me lo dice la palabra, de eso quiero conversar, con ustedes, porque vamos a rebatir, todas esas mentiras, y falacias, de que Dios, nos ama tanto, que nos permite, que hagamos, lo que nos dé la gana, si usted, como padre, usted no permite, las malacrianzas, de sus hijos, las vulgaridades, las indiferencias, los malos tratos, Dios, que es nuestro padre, no lo va, a permitir, entonces, de eso vamos a hablar, el próximo martes, si Dios lo permite, vamos a ahondar, en 15 cosas, que usted tiene que conocer, acerca del infierno, donde vamos a tirar, por la borda, todas esas mentiras, de la inexistencia, de un lugar, de tormento, hay un lugar, donde el impío, va a ir, a expiar, todas sus fechorías, ese lugar, se llama el infierno, y a la luz de la Biblia, queda totalmente claro, que existe, hoy, 7 de la noche, poco más, de una hora, la doctora Gisela Araya, estará entonces, con nosotros, a través de MP Radio, con su programa acostumbrado, Psicología del Alma, le vuelvo a recordar, la doctora Araya, hoy estará hablando, acerca de, la negligencia, donde, accesar MP Radio, es muy simple, vaya a cualquier buscador, de internet, digite, ministro de la palabra, punto, o, rg, así de simple, ministro de la palabra, punto, o, rg, y ahí, usted va a poder, hermano y hermana, entrar a nuestra página web, y ahí, usted va a encontrar, una barra espaciadora, para algunos dispositivos, inmediatamente, usted entra, a la página, y la radio se enciende, si no, pues, usted le da ahí al play, ese triangulito, y usted empieza a escuchar, MP Radio, a las 7 de la noche, usted puede escuchar, a la doctora Araya, hablando acerca de la negligencia, invite a una persona, para que escuche ese mensaje, usted no tiene idea, el poder efectivo, que tiene la palabra del Señor, cuando la escuchamos, vuelvo a reiterarle, escuche, buena palabra, escuche, la palabra del Señor, no escuche chismes, no escuche tonteras, no escuche lo que hace el gobierno, deja ser el gobierno, no se preocupe usted, por lo que pasa allá afuera, escuche, la palabra de Dios, el principio de la sabiduría, Proverbios 1 7, es precisamente, obedecer a Dios, atender sus mandamientos, poner las barbas en remojo, hermano y hermana, no hay tiempo, que perder, lo bendigo, con toda bendición, de lo alto, agradecido, por este tiempo, que usted, nos ha preferido, esperamos, haberle devuelto, con rédito, la inversión, que usted hizo, en esta tarde, le vuelvo a recordar, que si usted desea, ese material queda grabado, en Facebook Live, también va a quedar en YouTube, está en nuestro podcast, de MP Radio, usted entra al podcast, de su preferencia, los nuestros, están en la casilla, o la cejilla, de ese Ciervo del Nuevo Pacto, lo vuelve a escuchar, el mensaje, y si quiere, el formato de texto, la predicación, en presentación de PowerPoint, entra a ministrosdelapalabra.org, y está, el acceso, a la plataforma del blog, entra a blogger, de ministros de la palabra, y ahí está, el material, hay más de 800, mensajes, que tenemos, en los diferentes formatos, para que usted, pueda volverlos, a revisar, para que usted, también los pueda compartir, y los pueda utilizar, lo que hemos recibido, de gracia, bendito Dios, también lo damos, de gracia, amado hermano y hermana, que Dios, les bendiga. Gracias. 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 Gracias.